La paciencia es la clave para cocinar el sabroso guiso de la vida. El viaje más largo comienza con un solo paso. El conocimiento no es un tesoro que se gana, sino un camino que se recorre. El amor es como una flor, debes regarlo para que crezca. Cuando la música cambia, también cambia la danza. El amor no conoce límites ni fronteras. No importa cuán larga sea la noche, el día finalmente llega. Las mujeres son como el fuego. Cuando son amadas y respetadas, pueden calentar el mundo. El árbol más alto atrae al viento más fuerte. El agua tranquila es la más profunda. El que tiene miedo de hacer daño, no podrá hacer nada nuevo. El que no arriesga, no gana. El sabio siempre tiene miedo, pero nunca se detiene. No importa cuántos cocineros hayan en la cocina, el cucharón siempre será uno solo. Un pequeño mosquito puede hacer caer a un gigante dormido. La belleza de una persona está en su corazón. Las palabras sabias son como las semillas, una vez plantadas, crecen y dan fruto. El hombre paciente come el mango maduro. La sabiduría se encuentra en el bosque, no en el árbol. No hay mal que dure cien años. El que no ha viajado, piensa que su madre es la única buena cocinera. El amor es como una planta, hay que regarlo para que crezca. El puente es más largo que el río. El león no teme mostrar su cicatriz. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Los amigos son la familia que uno elige. El elefante no tropieza dos veces con la misma piedra. El tiempo que pasa, no vuelve. Si el corazón está en paz, el cuerpo está en salud. El que no agradece lo poco, no agradecerá lo mucho. El amor es como una planta espinosa, hay que saber cómo cuidarla. El que se arrodilla para recoger agua, debe agradecer a Dios por la lluvia. El que mira al sol, no verá las sombras. Los problemas compartidos son problemas reducidos a la mitad. El ojo que llora, ve borroso. El amor verdadero es como una perla en el fondo del mar, raro y valioso. Cuando el corazón está lleno, la boca habla. El que se quema con leche, cuando ve una vaca, llora. La sabiduría de una mujer, es como la sabia que alimenta el árbol de la vida. La paciencia, es la madre de todas las virtudes. No importa cuán largo sea el camino, el más corto, es el que comienza con un paso. El que tiene muchos amigos, tiene muchos tesoros. El enemigo no puede robar lo que no puede encontrar. El amor verdadero, es como el rocío de la mañana. No se ve, pero se siente en el corazón. El matrimonio, es una cuerda trenzada con hilos de amor, respeto y paciencia. Una sola alma, vive en dos cuerpos, cuando dos personas se casan por amor verdadero. Un matrimonio feliz, es una larga conversación, que siempre parece demasiado corta. El matrimonio, es como un fuego, si no lo cuidas se apagará. El matrimonio, es como un río, fluye mejor cuando aprendes a nadar juntos. Un buen matrimonio, es como el vino, mejora con los años. Un hombre feliz, se casa con la chica que ama. Un hombre aún más feliz, ama a la chica con la que se casó. Si una mujer no te ama, te llama hermano. Aquel que se casa solo por amor, tendrá días difíciles, pero noches buenas. Cuando dos elefantes luchan, es el césped del que sufre. Cuando dos almas se pelean, es el corazón el que sufre. El matrimonio, es una danza en la que los dos socios, deben aprender a seguir el ritmo del otro. El matrimonio, es un futuro, siempre lo cuida. Gracias por ver el video.